En el Salón Legisladora se entrevistaron a postulantes para ocupar un cargo en el Consejo Ciudadano de Personas Desaparecidas. Aquí la información. Se llevaron a cabo las entrevistas a aspirantes al Consejo Ciudadano de Personas Desaparecidas en donde se presentaron los postulantes. Juan Carlos Domínguez Orozco, Víctor Alejandro Nodal Silva, Francisco Javier Campos Orozco, José María Zariñana Jiménez, Ricardo Larios Cabrales, Patricia Sotelo Alvarado, Dalia Rocío Jiménez Manríquez, Norma Fabiola Rodríguez Díaz, Alejandro Salvador Sánchez Torres y Angélica María Plasencia Velázquez, de los cuales se elegirán a seis. Las y los diputados que estuvieron presentes en dichas entrevistas fueron Hortensia Noroña, Marcela Padilla, Yuzara Canales, Alejandra Yadanz y Abel Hernández, quienes integran la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Poder Legislativo. Algunos de los cuestionamientos que se le hicieron a los candidatos fueron ¿Qué cambios harían al Consejo Ciudadano? y ¿Cómo mejorarían la comunicación con las instituciones que intervienen en la búsqueda de personas desaparecidas? Altyazı M.K.